¡Wipa! ¡Báilate! Oye que sabor, sabor, sabor Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia y crema ya, van sonando los sueros Hay cumbia y crema ya, van sonando los sueros ¡Escúchala! ¡Con el sonido! ¡Cumbia sabrosita! Cumbia y crema ya, que quiero bailar Cerca de las montañas Cumbia sabrosita, cumbia y crema ya, que quiero bailar Cerca de las montañas Daniel y Carlos Daniel Cumbia y crema ya, que quiero bailar Cumbia y crema ya, que quiero bailar Que quiero bailar, tomando gordolobos Y ahora sí, toca tambor, toca tambor Báilale, báilale 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 Cumbia Báilale Báilale